Chiquis Rivera estaría embarazada. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. La razón por la que en días anteriores se le vieron juntos a la cantante Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez, sería porque ella lo buscó para darle esta buena noticia. Todo parece indicar que la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se han dado una nueva oportunidad. Recordemos que la pareja tuvieron semanas polémicas por su divorcio, pero los ex esposos fueron vistos muy juntos en Texas y la razón de este reencuentro sería de que Chiquis podría estar embarazada del cantante. En la cuenta de Instagram de Chiqua Picosa había adelantado unas imágenes en las que se le ve a la pareja y a otras personas, en las que se les ve a Chiquis Rivera al lado de Lorenzo Méndez y a otras personas. Obviamente los rumores del reencuentro amoroso comenzaron a correr como pólvora. Pero este chisme no ha quedado ahí, porque además ha indicado a sus seguidores que la razón por la cual la cantante Chiquis viajó a Texas en su auto fue para verse con Lorenzo Méndez para informarle que está embarazada y que este bebé lo habría emproqueado antes de su separación. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Chiqua Picosa, la cantante se habrá dado cuenta hace algunos días que tiene alrededor de 16 semanas de embarazo, por lo que no tuvo duda en tomar la carretera para el estado de Texas y reencontrarse con Lorenzo. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o negado esta noticia.